Hola, soy Noelia, vengo de un pueblecito de Murcia, Pliego, y he venido aquí a hacer las prácticas de cosmética natural, de profesora, para complementar los estudios que yo tengo con anterioridad, porque mi objetivo es ese, impartir talleres, educar en el ámbito natural. Y bueno, es decir que estoy encantada con las prácticas porque tenía un poco de miedo, no miedo, sino esa incertidumbre de madre mía, merecerá la pena de ir. Y vamos, puedo decir tranquilamente que ha superado mis expectativas, que lo puedo resumir con la palabra increíble, repetiría seguro. Y bueno, sé o espero poder volver aquí a seguir formándome, junto con Cristóbal, que es un gran profesional. Y bueno, estoy encantada. Tengo una marca, se llama Natural Sun, que me podéis buscar por redes, por Instagram. Espero que os gusten mis cositas, porque de vez en cuando voy subiendo algún producto que voy haciendo, y cosas que he aprendido aquí también en la escuela, en el Instituto de Termocosméticos. Y bueno, eso es todo. Gracias.